Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús Al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes Y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad Y que habita en luz inaccesible A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver A Él sea la honra y el imperio sempiterno Amén, Aleluya Es un honor poder estar aquí con ustedes Es un honor estar en este lugar Tenía planes de venir con mi esposa para asistir a este poderoso evento Y cuando me hicieron la invitación para traer la palabra Me siento muy honrado, es muy fácil sentirse pequeño Cuando uno está rodeado de grandes gigantes Como los que tenemos aquí con nosotros Y le doy muchas gracias a ellos por la invitación que me han hecho Aquí estoy junto con mi hermosa esposa Que después de la salvación que Dios me ha dado Ese es el regalo más grande que le sigue Aleluya, mi hermosa esposa, mi hijo Venimos con unos jóvenes de la iglesia de Apple Valley, California Venimos desde California Ayer nuestro hermano dijo que California era Egipto Y que aquí Texas era la tierra prometida Y puede que tenga la razón pero Dice la palabra del Señor para que se cumpla la profecía Cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo Aleluya, aquí estamos también En California también hay un pueblo que alaba al Señor Mi hermano, allá tenemos Ore por nosotros, si es difícil Pero donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia, aleluya Gloria al Señor Gloria a Cristo Jesús Vamos a abrir la palabra del Señor En Hechos 19, versículo 8 al 20 Hechos 19, del 8 al 20 Felicito a los pastores y a los hombres de Dios Encargados de este evento Siempre que se unen las iglesias De diferentes organizaciones del nombre de Jesús Se siente una unción especial Se siente una unción diferente Y la palabra del Señor Nos habla de que donde están los hermanos Juntos y en armonía Ahí envía al Señor bendición y vida eterna Y yo estoy seguro Que el avivamiento grande Que estamos esperando en nuestra nación Se va a iniciar Por medio de eventos como estos Donde dejamos a un lado Lo que nos pueda hacer diferentes Y nos recordamos De que todos somos bautizados En ese nombre precioso Que somos lavados con la misma sangre Que somos un solo cuerpo en Cristo Aleluya Hechos 19, del 8 al 20 Dice así la poderosa palabra del Señor Aleluya Y entrando Pablo en la sinagoga Habló con Denuedo por espacio de tres meses Discutiendo y persuadiendo Acerca del reino de Dios Pero endureciéndose algunos y no creyendo Maldiciendo el camino delante de la multitud Se apartó Pablo de ellos Y se separó Y separó a los discípulos Discutiendo cada día en la escuela De uno llamado Tirano Así continuó por espacio de dos años De manera que todos los que habitaban en Asia Judíos y griegos Oyeron la palabra del Señor Jesús Y hacía Dios milagros extraordinarios Por medio Perdón, por la mano de Pablo De tal manera que aún se llevaban los enfermos Los paños o delantales de su cuerpo Y las enfermedades se iban de ellos Y los espíritus malos salían Pero algunos de los judíos Exorcistas, ambulantes Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús Sobre los que tenían espíritus malos Diciendo os conjuro por Jesús El que predica Pablo Había siete hijos de un tal Ezeba Judío, jefe de los sacerdotes Que hacían esto Pero respondiendo el espíritu malo Dijo a Jesús conozco Y sé quién es Pablo Pero vosotros ¿Quiénes sois? Y el hombre en quien estaba El espíritu malo saltando sobre ellos Y dominándolos Pudo más que ellos De tal manera que huyeron De aquella casa desnudos y heridos Y esto fue notorio A todos los que habitaban en Efeso Así judíos como griegos Y tuvieron temor todos ellos Y era magnificado el nombre del Señor Y muchos de los que habían creído Venían confesando Y dando cuenta de sus hechos Asimismo muchos de los que habían Practicado la magia Trajeron los libros Y los quemaron delante de todos Y hecha la cuenta de su precio Hallaron que era Cincuenta mil piezas de plata Hagamos una oración Señor Dios Todopoderoso Estamos aquí ante Tu preciosa presencia Señor Queriendo que nos hables Queriendo que muevas Señor Cada vez más de tu Espíritu Santo Señor confirma tu palabra Con el derramamiento De tu Espíritu Santo Sé tu Señor hablando Nuestras vidas Que salgamos de aquí Edificados y fortalecidos Y transformados Por el poder de tu palabra En el nombre poderoso Del Señor Jesucristo Amén, amén Démosle una alabanza Al Dios Todopoderoso Démosle una alabanza Al Rey de Reyes Démosle una alabanza Al único que merece Nuestra alabanza Y nuestra adoración Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Pueden sentarse mis hermanos En este pasaje vemos El contraste entre el apóstol Pablo Y siete hijos de un tal Ezeba Judío, jefe de los sacerdotes Vemos el éxito del apóstol Pablo Que aunque lo echaban de las sinagogas Y aunque lo maldecían Dios le abría puertas Y así sea en un salón de clase Pero la Biblia lo muestra Como alguien que nada lo detenía Lo muestra con seguridad Con un poder de parte de Dios Lo muestra cumpliendo su propósito Lo vemos que los mismos demonios Huían de su presencia Y al mismo tiempo vemos Siete jóvenes hijos de un tal Ezeba Jóvenes inseguros Imitando un poder que no tenían Llamando a un Dios que no conocían Y vemos el resultado completamente Dominados y derrotados por el enemigo Esto nos enseña que más vale un Pablo Que siete hijos de un Ezeba Si observamos nuestras congregaciones Hoy en día notamos muchos jóvenes En nuestras iglesias Que se saben los cantos Se saben las alabanzas Se saben el saludo Dios lo bendiga hermano Amén Como está bendecido Por el Cristo de la gloria Y se saben el saludo Y se saben el caminado Y saben comportarse Y saben moverse Como hijos de Dios Pero mi hermano Yo te quiero preguntar En esta noche Es si tú sabes Quién eres tú Porque yo noto A los jóvenes que Algunos de ellos Se saben todo Y saben moverse Ni actuar Pero cuando yo les pregunto Y tú quién eres Y qué es lo que Dios Te ha llamado a hacer No saben Saben el canto Saben la alabanza Saben el saludo Pero no saben Para qué están en esta tierra No saben cuál es su identidad Yo te hago una pregunta Cuando tú te enfrentas Con los problemas de la vida Cuando tú te enfrentas Con los ataques del enemigo Cuando tú te enfrentas A la tentación Cómo terminas Terminas tú Cansado Pero en victoria Terminas Haciendo guerra espiritual Pero dominando O terminas tú Siendo dominado Golpeado Derrotado Desnudo Cómo terminas tú Cuando te enfrentas Contra los problemas De este mundo Para evitar Que esto suceda En nuestras vidas Y para que tú Puedas responder Cuando el enemigo Te diga Oye y tú Quién eres Porque esta pregunta No significa No sé cómo te llamas Eso no es lo que significa Es una pregunta Como intimidando Es una pregunta Derrogativa Es una pregunta Como diciendo Tú quién eres Para hablarme O para ordenarme Entonces es necesario Que hoy aprendamos Cómo responder Y aprendamos De verdad Quiénes somos Y para eso Vamos a ir A la palabra del Señor En Génesis capítulo 1 27 Donde nos habla Cuando el Señor Por primera vez Creó al ser humano Y creó Dios Al hombre A su imagen La imagen de Dios Lo creó Varón Y hembra Los creó Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificad Y multiplicados Llenad la tierra Y soyugadla Y señoread En los peces del mar En las aves De los cielos Y en todas las bestias Que se mueven Sobre la tierra Primero lo que hizo Dios Cuando creó Al ser humano Es darle una identidad Yo antes me preguntaba Cuando estaba más pequeño Señor ¿Por qué tú dices En tu palabra Dios los creó Varón y hembra Los creó Pues qué más va a ser O es varón O es hembra Pero no sabía yo Que unos años después Había una cantidad De jóvenes Que dicen Yo no soy Ni hombre Ni mujer Yo soy otra cosa Y ahorita decían Que hay 32 Diferentes géneros Y ahorita Último que revisé No ya van En 72 Diferentes géneros Y están completamente Confundidos Digo Señor tú eres sabio En tu palabra Pusiste Eres varón O eres hembra Y se acabó Esa es tu identidad O eres hombre O eres mujer Y si eres mujer Sé mujer Y si eres hombre Sé hombre Qué raro Que nos toque decirlo Pero toca decirlo La palabra del Señor Nos habla Que lo hizo a su imagen Y semejanza Que es tu identidad Tú eres un hombre Creado a la imagen De Dios O eres una mujer Creada a la imagen De Dios Después que les dio Identidad Cuando les dio Identidad Después de eso Le dio poder Dice la palabra De Dios Y los bendijo Dios Les dio poder Le dio identidad Le dio poder Y después que hizo Les dio un propósito Vayan Enseñorense De la tierra Cuídenla Protéjanla Domínenla Les dio identidad Le dio poder Y le dio propósito Diga conmigo Identidad Diga conmigo Poder Diga conmigo Propósito Cuando el Señor Creó a Dios Le dio Cuando Dios Creó al hombre Y a la mujer Les dio estas tres cosas Identidad Poder Y propósito Que es lo que pasa Que muchas veces Nosotros luchamos Con nuestra Identidad Y entonces No sabemos Quienes somos Y como no sabemos Quienes somos Y estamos confundidos Entonces nos metemos Al celular Y decimos A ver Quien es el que Tiene más seguidores El que sea más Exitoso Y el que tenga Más seguidores A ese yo voy a seguir Y a ese yo voy a imitar Porque estoy confundido Y no sé quién soy Y no nos damos cuenta Lo peligroso Que es eso Pónganme atención Cuando les digo esto Nosotros nos convertimos En lo que admiramos Escúcheme esto Nosotros nos convertimos En lo que seguimos Si usted recuerda Cuando Cuando Jacob Quería que sus ovejitas Salieran blancas Él les acomodaba Las varas De cierta forma Y cuando se reproducían Reproducían blancas Cuando quería que Reproducieran manchadas Les cambiaba las varitas Y cuando se reproducían Veían esas varitas Y salían manchadas Hermano Nosotros nos empezamos A convertir Y empezamos a imitar A lo que estamos viendo Y a lo que estamos siguiendo Por eso es que a veces Tenemos jóvenes Y jovencitas Que el domingo El domingo Parecen hijas de Dios Pero para el lunes Parecen hijas de la Kardashian No sabemos quién eres El domingo está pidiendo Fuego, fuego Y el lunes pide gasolina Bueno ¿Qué quieres tú? El domingo dice Lo único que yo quiero Es tu amor Señor Y para el lunes Estás preguntándole a Kiki Que si te ama Si esa Kiki No está bautizada En el nombre de Jesús Llena del Espíritu Santo Y viviendo en santidad Sácala de tu vida ¿Qué te importa Si te ama o no te ama? Lo que tú necesitas Es vivir para el Señor Pero es porque No tenemos identidad Y es admiramos A la gente de este mundo Y seguimos a la gente De este mundo Porque no mejor tú Imitas y admiras A ese pastor tuyo Que dejó las comodidades De este mundo Para vivir por fe Predicando un evangelio De la sana doctrina Porque no mejor Imitas a la esposa Del pastor Que está viviendo En santidad Que te da el ejemplo De lo que es una mujer De oración Porque no mejor Miramos y admiramos A estos grandes hombres De Dios Que viven Por el pueblo de Dios Que viven Orando y buscando La presencia de Dios ¿Qué importa Cuántos seguidores tiene? Ahorita el valor De la gente Es cuántos seguidores tiene La persona que yo He admirado La persona que yo He seguido No tiene ni un solo Seguidor en Instagram Es más no tiene Ni Facebook Mi abuelito Él cuando estaba joven Tenía 24 años de edad Cuando llegó Cuando llegaron Sus líderes A su esposa Y a su niña Que era mi mamá Una niña Y le dijeron Necesitamos un misionero Para el Perú Y él dijo Y le dijeron Vas Y él dijo Voy Pero no hay nadie Si me mandan Yo voy Pero no hay ni un convertido Yo voy No hay ni iglesia Si allá es donde el Señor Me manda Allá voy Lo mandaron a Ecuador De Ecuador Llegó un taxi Y lo dejó En la mitad De Piura Sin iglesia Donde llegar Sin hermanos Donde llegar Y el taxista Le dijo Señor Me pagaron Para que lo deje Aquí en medio De la plaza Ya llegamos Se bajó Mi abuelo Mi abuela Y mi mamá Siendo una niña Y mi abuela Le dice a mi abuelo Y ahorita Que hacemos Y mi abuelo Le dice A lo que nos mandaron A predicar Y con las maletas En la mano Empieza a predicar El evangelio santo De un Cristo vivo Que murió Por nuestros pecados Empieza a predicar La salvación En el nombre De Jesús Oh empieza A predicar De que hay Un bautismo En el nombre Poderoso Del Señor Jesucristo Mientras está Predicando Se le acerca Una señora Y le dice Ustedes son Pastores Si Ustedes son Pentecostales Si Por favor Acompáñenme A mi casa Cuando terminaron De predicar Fueron a la casa Le presentó A su esposo Dijo Mi esposo Estaba en cama Ya a punto De morir Habíamos hecho Todo Los doctores Todo Y ahí estaba Saliendo el sacerdote Que le estaba echando Ya a los santos Olio Y dijo Nada lo pudo ayudar Cuando ya estaba En cama Para morirse La empleada De servicio Nos dijo Me dejan Orar por él Pues No hay otra Opción Y empezó La empleada A orar por él En el nombre De Jesucristo Sea sano Al otro día Estaba sentado Ese hombre Diciendo Tengo hambre Completamente Sano Ni una sola Enfermedad De su cuerpo Le dijeron Díganos Que podemos Hacer Para pagarle A su Dios Ella dijo Busquen A un pastor Pentecostal Y póngase Al servicio De ellos Le dijo La señora Mis abuelos Hemos buscado En toda la ciudad Y no hay Y cuando yo Los te escuché Predicar Yo dije Ellos tienen Algo especial Ellos tienen Algo diferente Ustedes Ustedes Son pentecostales Tenían Al más rico Respaldando Cada una De sus visiones Ese hombre Se bautizó En el nombre De Jesús Y desde ahí La iglesia Empezó A creer Oh Sabe por qué Porque él No dijo Cuánto me pagan Él no dijo A ver Qué me van A dar Él dijo Si Dios Me manda Allí yo voy No sé Donde llego Pero si estoy Siguiendo A Cristo Es todo Lo que necesito Unos años Atrás estaba Predicando En la Convención Nacional En Perú Y una esposa Del pastor Se me acercó Llorando Y me dijo Usted Yo conté Este testimonio Y me dijo Usted es el nieto Del pastor Eduardo Rodríguez Y le dije Si Hoy lloraba Ella Yo lo he buscado Por todos lados Cuando yo era Una niña de 13 años Salía de la escuela Y lo veía Él predicar En una esquina Y un día Me acerqué Escuché el mensaje Le entregué Mi vida a Cristo Le dije Yo quiero bautizarme Pero pídanle Permiso a mi mamá Dice Él Él caminó Con su abuelita Y con su mamá Siendo una niña Caminaban Tres horas Hasta llegar A mi pueblo Para predicar La palabra Del Señor Mi mamá Se entregó A Cristo Mis vecinos Se entregaron A Cristo Levantamos Una iglesia Allá Y ahora Yo soy Una esposa De pastor Y estamos Predicando El evangelio Y me dijo Yo lo he buscado En las redes sociales Y no lo encuentro Dijo Él no tiene Redes sociales Mi hermano No importa Cuantos seguidores Tengan El valor De una persona No está Que porque Todos los días Se toma una Una foto En la piscina En Grecia Y en Italia Y en la plaza Eso que importa Que estás haciendo Por Cristo Sigue A los que están Haciendo algo Por Cristo Sigue A los que están Haciendo algo Por este santo evangelio Sígalos a ellos Imita sus pisadas Pero siempre poniendo Tus ojos Solo en el autor Y consumador De la fe Pon tus ojos Solo en Él Él nos dio identidad Tú eres un hijo O una hija De Dios Creado a su imagen Y a su semejanza Todo lo que no sea A la imagen Y semejanza De Dios Sácalo de tu corazón En el nombre De Jesús Les dio poder Y los bendijo Dios Dios te da identidad Y después te da poder Para poder cumplir Tu propósito Sin poder No puedes cumplir Tu misión En esta tierra Los discípulos sabían Quienes eran Pero el Señor Les dijo No vayan a evangelizar No hagan nada Váyanse a Jerusalén Y no se muevan de ahí Hasta que hayan recibido El poder del Espíritu Santo Y ahí estaban ellos Esperando Cuando cayó el poder Del Espíritu Santo Salieron a cumplir La misión Que Dios Le había dado Tú necesitas El poder Del Espíritu Santo Para que puedas Tener poder Y tienes que Mantenerlo avivado Para que se combine Con tu identidad Porque algunos Mis hermanos Se ven como Pentecostales Hablan como Pentecostales Y cuando la gente Se le acerca Su amigo Le dice Mira estoy pensando En matarme Usted no tiene poder Y no sabe Que decirle Cuando el vecino Le dice Mira mis papás Se están divorciando Usted no sabe Que hacer Pero ellos Se acercan a usted Porque usted Se ve diferente Y esperan Que usted tenga Poder de Dios Para darles Una palabra de fe Para hacer una oración Por su vida Pero si tú Callas Tener identidad Y no tener poder Es solo bulla Tener identidad Y no tener poder Es solo ruido Tener identidad Y no tener poder Es puro tilín Tilín Y nada de paletas Es solo una fachada Es falsa advertising Es un engaño Es fe muerta Es tu poder Lo que le deja saber Al enemigo Que tú no estás Robándote una identidad Que no te pertenece Que tú de verdad Eres hijo Del Rey de Reyes Y el Señor De señores Tú puedes hablar Como Pablo Y orar Como Pablo Pero si no tienes El poder Del Dios de Pablo El enemigo Te va a destruir Pero cuando ven Que en ti Está el poder Del Espíritu Santo Oh no se metan Con un hijo Lleno del poder De Dios Cuando yo tenía 17 años Mi hermano Me invitó a predicar A la iglesia Allá en el centro De Los Ángeles Tenía 17 años Era mi primera invitación A predicar Pero el pastor Era mi hermano Y me llama Y me dice Yo quiero que usted predique Le dije ahí estoy Me estaba preparando Era mi primera invitación A predicar Y cuando me paro Estaba yo todo nervioso Ni me acuerdo De qué prediqué Lo único que me acuerdo Era que una muchacha Que estaba ahí Desde que yo me subía Al púlpito Ella se tapaba la cara Y yo dije A lo mejor la conozco No sé Bueno yo estaba predicando Pero ella no me quería ver No me quería ver Después del servicio Se me acercaron Unos hermanos Y me dijeron ¿Puedo orar por mi hija? Claro que sí Pues era ella Y cuando la estaban Jalando así En medio de aquí Como aquí Como estar en medio De este pasillo Mientras se la iban Trayendo Yo notaba que la tenía Que jalar Y jalar Y jalar Yo sé ¿Pero por qué la están Jalando? Y el papá Le dice Mija ¿Qué te está pasando? Nomás voy a orar Por ti ¿Qué tiene de malo Que ore por ti? Una jovencita De 15 años Delgaditita Dijo Yo no quiero Que ore por mí Yo sentí un escalofrío Yo sentí un escalofrío Por aquí Por la espalda Y dije Poder Jesús Señor esta es mi primera Prédica Señor Y la están jalando Jalando No que no Salían como tres voces De adentro De esa muchachita Y cuando los papás La escucharon Se paralizaron Y yo Más paralizado Pero algo 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 Cayó así Y me entró Una Una valentía Hermano Traiga la que Esa no es su hija La que está hablando Y cuando dije eso Dijo estas palabras Es que cuando Él me mira Yo siento Que me quemo Es que cuando Él me mira Yo siento Que me quemo Y le dije En el nombre Poderoso Del Señor Jesucristo Sal fuera De esa joven Yo no sabía Hacerlo Yo nunca había Predicado Mi hermano Pero algo Yo si sabía Que lo que estaba Dentro de esa joven No era de Dios Y lo que estaba Dentro de mí Se rebotó Dentro de mí Diciendo Saca Saca fuera Eso en el nombre De Jesús Salió corriendo Ese demonio Mi hermano Yo te digo Joven Aunque no tengas Mucha experiencia Aunque no sepas Predicar Si tú Estás lleno Del don Del Espíritu Santo Hay un poder Dentro de ti Que hace Que el diablo Salga corriendo Que el diablo Tenga miedo Tú tienes Identidad Y tú tienes Poder Eso es algo Peligroso En el reino De las tinieblas Pero necesitas Un propósito También Necesitas Un propósito Porque tanto Poder Tanto gloria Dentro de ti Sin propósito Es un poder Gastado Y ahí es Donde encontramos Un problema Grande Jóvenes De que dentro De ti Hay un gran Poder Pero no estás Haciendo nada Con eso Si tú No estás Sirviendo En tu iglesia Local Si tú No estás Haciendo algo Por Dios Si tú No le estás Hablando A alguien De Cristo Es mucho Poder Que se Empieza A desgastar Y se Empieza A apagar Porque no Lo estás Usando Tú tienes Tanto poder Tienes 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 Que estar Haciendo Algo Por Dios Y los Bendijo Dios Y les Dio Algo Que hacer Y recibiréis Poder Cuando haya Y me Seréis Testigos Cuál Es tu Identidad Eres Un hijo O hija De Dios Creado A su Imagen Cuál Es tu Poder El don Del Espíritu Santo Cuál Es tu Propósito Que seas Testigo De alguien Sé Testigo A alguien Dile A alguien Que Cristo Ha hecho Una obra En tu Vida Para que Somos Linaje Escogido Para que Somos Real Sacerdocio Para que Para que Para anunciar Las virtudes De aquel Que nos Llamó De las Tinieblas A su Luz Admirable El diablo Le tiene Un miedo A un joven Que descubre Esto Le tiene Un miedo A alguien Que sabe Que fue Llamado Que fue Que tiene Una identidad Que tiene Un poder Y que tiene Un propósito Le tiene Tanto Miedo Que por Eso Trata De quitarte Por lo Menos El propósito Para que Tengas Identidad Y poder Y no Estés Haciendo Nada Con eso Tú no Necesitas Es que Es que Carlos Yo le he Dicho A mi Pastor Que yo Quiero Predicar Y no Me pone Tú no Necesitas Un púlpito Para predicar Tú necesitas Es una Boca Tú necesitas Una pasión Tú necesitas Un encuentro Con Dios Tus amigos De la escuela No están Esperando Un púlpito Tu vecino No está Esperando Un púlpito El drogadicto De la esquina No está Esperando Un púlpito Está Esperando Alguien Que tenga Identidad Creado A la imagen De Dios Está Esperando Alguien Que tenga Poder Está Esperando Alguien Que tenga Propósito Para que Haga De estragos En el reino De las tinieblas Reclama Tu identidad Reclama Tu poder Reclama Tu propósito La semana Pasada Quiero terminar Ya con esto La semana Pasada La semana Pasada Fui a la Casa De una Familia Que se había Apartado De los Caminos Del Señor Y habían Vuelto A sus Vicios Pasados ¿Sabe Qué pasó? Llegamos Ahí Volvieron A reconciliarse Con el Señor Y mientras Estaba orando Por ellos Mientras Estaba orando Por ellos Una de las Jovencitas Se paró Y se fue Al cuarto Y las Hermanas Salieron Detrás De ella A traerla Porque íbamos A orar Y salió Con un Cuchillo Y con El pelo Enfrente De su Cara Y Las Hermanas Corriendo Y ella Con un Cuchillo Y Entraron Diciendo Dijo Que nos Va a matar A todos Dijo Que nos Va a matar A todos Todos Corrieron A la Pared La mamá Me miró Y me dijo ¿A quién Llamo? Algo Entró Dentro De mí En ese Momento Yo le Dije En el Nombre Del Señor Jesucristo En ese Instante Se cayó Soltó El cuchillo Y salió Corriendo Al cuarto Y cuando Entré Al cuarto Ahora tenía Unas Tijeras Filudas Esperándome Solo A mí Y la Mamá Detrás De mí ¿Qué hago? Pero Hágase Para atrás El que No sirve Que no Estorba Y estaba Ella así La muchacha Y me Recordé Allá En los Ángeles Hace Año Atrás Cómo Yo llegué A reprender Ser demonio Diablo Mentiroso Pero algo Dentro De mí Dijo No 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 ¿Qué hago Con esto? Yo tengo Que hacer Recuérdale A ella ¿Quién Es? Me la Quedé Viendo Y le Dije En nombre De ella Y le Dije Esto No Eres Tú Y Así Mira Lo que El diablo Está Haciendo Con tu Vida Esto No Eres Tú Yo Le Dije Acuérdate Quién Eres Acuérdate El gozo Que Dios Te Acuérdate Acuérdate Esa sonrisa Que Dios Te dio Que donde Tú Llegabas Llenabas El cuarto De alegría Con esa Sonrisa Y así Déjame En paz Acuérdate Lo que tú Eres Tú eres Una hija Del Dios Todopoderoso Llamada Para hacer Grandes Cosas Para Él Y mira Y mira Como el Diablo Te Tiene Esto No Eres Tú Y cuando Le dije Eso Soltó Las Tijeras Y empezó A llorar Y le dije Tú quieres Ser libre Y ella Hacía Si no Le dije Si tú Quieres Ser Libre No Y yo Le dije En el Nombre Del Señor Jesucristo Tú si Quieres Ser Libre Y dijo Si Si Ahí Llegamos Y empecé A orar En el Nombre De Jesús Empecé A orar En el Nombre De Jesús Y el Señor Empezó A hacer Una Obra En Ella Y estaba Llorando Y Llorando Y Llorando Y Llorando Para el Próximo Domingo Estaba Con su Familia Tomando La clase Del Discipulado ¿Sabe Por qué Mi Hermano Porque Cuando tú Te acuerdas Que tú Eres un Hijo De Dios Una Hija De Dios Creado En Su Imagen Es Que Algunos De Ustedes Piensan Que Es Que No Pueden Que Es Que Hay Algo Allá Adentro Que Los Controla Que Es Que A lo Mejor Tienen Un Espíritu Malo Pero Lo Que Pasa Es Que Se Han Olvidado De Quien Eres Y Cuando El Diablo Te Dice Y Tú Quien Eres Tú Te Quedas Callado Y Cuando Tú Dices Y Vienes A Congreso Identidad Apostólica Y Dices Yo Quiero Ser Libre De La Pornografía El Dios Lo Te Dice Y Tú Quien Eres Y Tú Dices Es Que Mis Padres Están Divorciando Y Mi Hogar Se Está Alejando De Dios Pero Yo No Quiero El Dios Dice Tú Quien Eres Y Cuando Tú Dices Señores Que Yo Soy Enojón Y Quiero Ser Libre El Dios Dice Tú Quien Eres Y Tú Has Callado Por Mucho Tiempo Dejándote Intimidar Del Enemigo Y Yo Hoy Te He Venido A Recordar Que Tú Eres Un Hijo Una Hija Del Dios Todopoderoso Creado A Su Y Tú Fuiste Llamado Para Ser Testigo Del Poder De Dios Y Hablarle A Alguien De Cristo Que Tú Tienes El Poder Para Echar Fuera Todo Ataque Del Enemigo Y Mientras Que El Diablo Se Burlaba De Estos Siete Que No Sabían Quienes Eran Mientras Que El Diablo Se Burlaba De Esos Siete Que No Sabían Quienes Eran Había Uno Que Era Él Había Uno Que Sabía El Poder Que Había En Él Había Uno Que Sabía Para Que Dios Lo Había Enviado A Esa Ciudad Y Empezó A Predicar En El Nombre De Jesús Y A Suceder Milagros Y Prodigios Y Se Sacó El Pañuelo Y Se Secó El Sudor Y Agarraban Ese Pañuelo Ese Sudor Y Se Lo Llevaban A Con Solo El Sudor Yo Te Digo Algo Tú Vas A Seguir Dejando Que El Enemigo Te Humille Y Te Tumbe Y Te Aplaste O Tú Hoy Vas A Reclamar Tu Identidad Tu Poder Y Tu Propósito Y Vas A Hacer Que El Diablo Le Tenga Miedo Hasta De Tu Sudor Cuando Tú Te Pares Cada Mañana El Diablo Diga Corran Se Levantó Carlos Corran Se Levantó María Corran Se Levantó Esa Hija De Dios Se Levantó Ese Hijo De Dios Corran Se Levantó Alguien Que Sabe Quién Es Que Tiene Poder De Dios Y Que Tiene Un Propósito Levanta Tus Manos En Este Momento En El Nombre De Jesús Yo Siento Hablarle A Alguien Que Ha Creído Una Mentira Del Diablo Y Tú No Puedes Vivir En La Verdad Si Estás Viviendo Una Mentira Del Diablo Y Tú Le Has Creído Que Si Que Tú Eres Un Adicto Que Si Que Tú Eres Un Débil Que Si Que Tú Eres Un Fracaso Que Mira Tu Hogar Se Está Desbaratando Y Tú Aquí Sirviendo A Dios Y Dios No Te Escucha Y Te Está Diciendo Dios No Te Escucha Olvidado Que Tiene Un Dios Que Te Ama Tanto Que Murió En Una Cruz Por Ti Porque Te Ama Así Como Eres Te Ama Que Aunque Tú No Entiendas Por Qué Pasas Lo Que Pasas Tú Tienes Un Dios Que Te Ama Que Aunque Tú No Entiendas Por Qué Esa Petición No Es Respondida Él Te Ama Yo Necesito Hablarle A Alguien Que Se Le Ha Olvidado Que Dios Lo Llamó Para Hacer Luz Donde Quiera Que Vaya Que La Depresión No Es Parte De Tu Vida Que La Ansiedad No Es Parte De Tu Vida Que Las Nubes Grises No Son Parte De Tu Identidad Tú Has Sido Llamado Para Hacer Luz Para Hacer Luz 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 Gracias.